25 años de prisión obtuvo de sentencia condenatoria un sujeto a quien la autoridad judicial encontró penalmente responsable del delito de pederastía en agravio de una menor de identidad reservada. De acuerdo a la causa penal 125-2020, en el municipio de Huimanguillo, Javier Alejandro N. agredió sexualmente a la víctima y a partir de la denuncia de sus familiares, se dio inicio a una carpeta de investigación. Derivado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó las investigaciones, mediante las que se confirmó que el ahora sentenciado, en dos ocasiones distintas, abusó de la menor, por lo que fue procesado por cada uno de estos hechos. La detención de Javier Alejandro N. se llevó a cabo en un operativo el día 9 de febrero del 2021, en la ranchería Tierra Nueva, tercera sección del municipio de Huimanguillo. Tras el desahogo de pruebas, la autoridad judicial resolvió que es penalmente responsable del delito de pederastía y se le dictó sentencia condenatoria de 10 y 15 años, respectivamente. Por lo que en total deberá cumplir sentencia de 25 años de prisión, además del pago por reparación de daños a la víctima y multa. Asimismo, le quedan suspendidos sus derechos civiles por el tiempo que dure la pena. Alberto Pérez Obando, Noti 13